Los indigentes que deambulan por las calles de la ciudad es un sector que no ha sido atendido por las autoridades, dijo la pastora Hilda Espinosa III, fundadora de los ministerios Penetrando la Oscuridad, quien reiteró que es necesaria la atención, infraestructura y presupuesto para atender esta problemática. El panorama en las calles da cuenta que las autoridades parecieran estar imposibilitados en impulsar la creación de infraestructura clínica y hospitalaria necesaria para atender a cientos de personas que sufren algún padecimiento mental. Ellos deambulan por la calle sin que nadie les brinde apoyo alguno. Pues honestamente, quien debería de hacerse cargo pues sería el gobierno. Estas personas están extraviadas de sus facultades mentales. Son indigentes clásicos. Un indigente clásico es aquel que, bueno, tuvo familia, pero por alguna situación o algún impacto quedó más de sus facultades mentales. Lo que se observa es que hay mucha discriminación para la atención en este aspecto que en muchas ocasiones, hasta en el mismo seno familiar y por las propias autoridades, son discriminados para al final terminar en las calles y completamente desnudos en algunos casos. El ministerio, penetrando la oscuridad, actualmente atiende a más de 200 personas, hombres y mujeres, de las cuales 70% están extraviadas de sus facultades mentales. Sin embargo, por la pandemia del COVID-19, su labor social está suspendida temporalmente para no arriesgar la salud de los demás. La situación de estas personas es aún más delicada de llegar a perder la vida. Si esta persona muere, no hay quien a mí me ayude para enterrarlo, para sacarle el certificado médico, acta de defunción, lo del pasión, la cremación no hay. Su destino final es la fosa común, a menos de que personas de buen corazón apoyen a esta organización para dar una cristiana sepultura. No existe una cifra real de cuántas personas deambulan por las principales calles de la ciudad y padecen algún trastorno mental. Sin embargo, este ministerio, con 12 años de servicio, ayuda a un promedio de 4 a 5 personas semanalmente. Sin embargo, en el marco de un festival denominado De la Misericordia, logran apoyar hasta 30 personas. Algunos caminan desnudos por la ciudad, viviendo su propia realidad sin que nadie haga nada al respecto. Sin embargo, los especialistas dan recomendaciones a las autoridades para brindar la atención a este sector vulnerable. Se recomienda lo correcto, lo prudente es que la persona la levanten las autoridades, la lleven a un centro de salud, le den medicación, dependiendo del diagnóstico del psiquiatra, y entonces ya la persona estable puede decir su nombre, podrá decir dónde vive, si logran estabilizar su mente con el medicamento psiquiátrico. Existen cuatro tipos de indigentes en la ciudad. Indigentes clásico, indigente extraviado de sus facultades mentales, indigente institucional, es el que vive en pobreza extrema en la calle, indigente funcional, es el teporochito que está bien, pero se la vive tomando. Muchos no cuentan con familia y algunos de ellos tienen años viviendo en las calles, ya que nadie se puede hacer responsable o quiere hacerse responsable de ellos. Son pocas las organizaciones civiles que voltean hacia las necesidades de este sector en Tuxtla Gutiérrez. Para Meganoticias, reportó Harald Salim.